Tras las manifestaciones de los pescadores artesanales en plena avenida Barros Luco, Carabineros realizó los primeros balances de esta protesta que dejó como saldo a tres detenidos. Donde estos hombres de mar quemaron neumáticos en contra de la iniciativa que levantó el Senado y que pretende legislar la instalación obligatoria del sistema de posicionamiento satelital o GPS en las embarcaciones de más de 15 metros. Por esto los pescadores artesanales se pronunciaron en la arteria principal de la comuna, donde de masa se quejan por los altos costos de la tecnología en su embarcación. Por lo que Carabineros procedió y detuvo a tres de los manifestantes. Era una manifestación violenta al momento que habían cortado el tránsito, interrumpieron las libertades de desplazamiento del resto de las personas y como asimismo utilizaron elementos combustibles para poder encender en el sector. Ante tal situación, con personal suficiente a cargo del que habla, se tomó la determinación de disolver este grupo de manifestantes que estaban en el lugar. Con el objeto, como dije recién, de restablecer el orden público que habían estado. Cabe destacar que además de los desórdenes realizados por los pescadores de la zona, los manifestantes hurtaron un bote de otro sindicato que luego quemaron, el que pertenecía a una viuda y era su única fuente de ingreso. Donde esta mujer esperaba recibir algunas remuneraciones para repararlo. Donde nunca pensó que en unos cuantos minutos las llamas terminarían con su único sustento. Por lo que cuando se enteró de inmediato, puso la denuncia en Carabineros. Hemos acogido una denuncia debido a que este sindicato de pescadores hurtó un bote y lo utilizó para la quema, para alimentar el fuego de la manifestación. Ante tal situación, nosotros también estamos poniendo los antecedentes a disposición del Ministerio Público de aquí de San Antonio, con todos los antecedentes y con respaldo fotográfico de las personas que participaron en este hecho. Tras la denuncia, Carabineros realizó las indagaciones para determinar a los responsables de este acto dentro de sus manifestaciones. Los que al parecer ya están identificados por el personal policial. Donde ahora esta mujer solo espera poder recuperar su única fuente de ingresos. ¡Gracias!